¡Hola, bebis! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Karla, Karla Baby, y estoy súper contenta de estar aquí hoy. Voy a estar grabando una tarde conmigo de self-care, skin routine, un poco de mimos y cuidado. Y luego también quiero hacerme las uñas, que ayer me quité un esmalte que tenía y ahora no tengo nada. También voy a hacerme alguna mascarilla, sí, más skin care. Y ya vais a ver todo lo que hago que os voy a llevar conmigo. Hoy tengo ahora en la peluquería que me voy a hacer el alisado brasileño, que ya me lo he hecho un par de veces y me ha encantado. Ahora tengo el pelo natural, podéis hacerlo. Luego os voy a hacer un antes y un después y contaros más sobre el tratamiento. Pero va a ser lo que más tiempo me voy a tardar en hacer esta tarde porque al final creo que son más de dos horas y ya os lo voy a decir. Quería enseñaros estas joyitas que me han enviado de Ana Luisa en esta cajita súper mona de aquí. Son todo joyas de súper calidad. Yo he escogido tres pendientes. Venía en esta cajita de aquí súper mona con tres pendientes que yo pude escoger. Y es que son monísimos. Me han enviado como una notita con mi nombre. Hi Carla. Y me hace súper de ilusión esos detallitos. Y bueno, llevo puestas las primeras, que son estas de aquí, que son una pasada. Son las que yo más me pondría el día a día porque realmente son mis favoritas. Son así, tienen un aro muy grande y luego tienen este círculo que tiene como dos texturas. Y son muy doradas. Es lo que más me gusta. Estoy obsesionada con el dorado. Y luego tengo aquí el sobrecito, que es de tela y todas las joyas también individuales en un sobre. Y luego tengo estas segundas, que me venían de sobre verde, que lo voy a aprovechar para cuando viaje. Son estas de aquí que he escogido. Que son unos aritos, podéis ver, doraditos. Y con una textura que me parecen súper prácticos para el día a día también. Y cuando no te apetece ir con joyas tan grandes, son súper cómodos. Es lo mejor que hay. Y luego, en tercer lugar, tengo estos aros de aquí, también dorados porque es mi color favorito. Que son así, me parecen muy originales. Al ser así ovalado y no es el típico redondo. Y son de muy buena calidad. No pesan mucho, por lo que estoy súper contenta. Yo no puedo con los pendientes, que pesan mucho. Os voy a dejar mi código de descuento por la pantalla, porque lo aprovechéis. Y es la primera vez que pruebo joyitas de Ana Luisa. Y estoy súper contenta con ellas de momento. Se ven de muy buena calidad. Ya las voy a ir probando y en futuros vídeos ya veréis que las voy a llevar seguro. ¡Séguro! Ya estoy en casa. Que han tardado tres horas a hacerme el alisado. Pero bueno, o sea, no es que hayan tardado. Es que ya es un tratamiento. Así estoy súper contenta. ¿Veis que tengo el pelo súper liso? O sea, el primer día que te haces el tratamiento es como más liso lo vas a tener nunca. Porque literalmente, o sea, tengo un pelo que parece que tenga un pelo asiático. De lo liso que lo tengo, porque realmente nunca ni que me lo planche me queda así de bien. Y ahora tengo que intentar no ponérmelo detrás de las orejas, porque si no se te puede quedar la forma. Y bueno, es el tratamiento de alisado brasileño. Que me lo he hecho ya dos veces, ha sido la tercera. Y realmente es un tratamiento que no es muy agresivo como el tratamiento alisado japonés. Este es que te abren la cutícula y te ponen la queratina dentro y luego la sellan, o sea, con planchas. Pero no es queratina. O sea, la queratina no agresa nunca tanto como este tratamiento. Realmente me voy a duchar y nunca voy a tratar las planchas en los próximos dos, tres meses, seguro. Porque ya con el secador se activa y no tengo que plancharme el pelo nunca. Que es lo que más me gusta. Estoy súper contenta. Mi madre también sí lo ha hecho, que ya habéis visto los vídeos. De antes y después. De Madame Clown me han enviado este kit para hacerte la manicuración permanente en casa. Y me han enviado esta cajita súper mona. Que te viene con esta cartita introductoria. Y bueno, aquí te explica un poco cómo se hace. Y luego me han dejado escoger a mí cuatro colores. Que he escogido el violeta, el azul, el verde clarito o el oscuro. Luego te viene con top coat y una base. Porque nunca, nunca, nunca he hecho mi manicura de gel o semipermanente. Y es la primera vez que voy a probarlo. Así que pues necesitas todos estos productos. Porque si no lo sabíais, solo funcionan si luego con esta lámpara que también me han enviado. Pues las, o sea, es como tienes que poner debajo las uñas. Entonces las sellas. Porque si no, no se seca. No es como un pintagón. Es normal que se secaría. No se secaría nunca. Necesitas la luz LED o V. Esta es como de las dos. Y me han enviado esta que es portable. Y me han enviado esta que es portable. Y me han enviado esta que es portable. Mira, acabo de acabar de hacer las uñas y estoy flipando. O sea, no me esperaba un resultado tan guay. Es que me han quedado como si hubiera ido a un sitio. Lo que sí que realmente veo que tengo que practicar para mejorar. Y los consejos que les daría si queréis empezar a haceros vuestras uñas de gemi en casa serían que no pongáis mucho producto. Porque si para intentar evitar que no sea transparente y que haya como la suficiente cantidad de pintagüñas para que no sea transparente, en un pintagüñas normal pones más cantidad y se seca. Pero con este, en alguna uña, sí que por ejemplo aquí, no sé si era muy bien. Pero me he pasado un poco y claro, no se me secaba. Porque queda como dentro que no se seca, solo se cura la capa superior. Entonces pues eso. Pero es que estoy súper contenta con el resultado. Incluso la otra mano también. Que me lo he hecho claro con la izquierda. Y ahora me voy a hacer un poco skin care, quitarme el maquillaje y hidratarme un poco. No voy a poder hacerme una mascarilla porque claro, me tendría que poner el pelo aquí y no puedo. Así que me voy a poner pues quizás mi exfoliante de labios y ya os lo enseñaré. Lo vais a ver. ¡Suscríbete al canal! Y aquí termina esta retina, esta mi tarde, esta self-care afternoon porque realmente ha sido un poco diferente a lo que estoy acostumbrada a subir. Espero que os haya gustado mucho y decirme en los comentarios que os ha parecido. No os olvidéis que tenéis el link de los pendientes que hemos puesto, todas las joyitas que hayan visto en los comentarios. Y podéis acceder este link a su web. Y también a los productos de Madame Glam. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os quiero muchísimo. ¡Hasta la próxima!